Me da mucho gusto estar con ustedes hablando de ya este estreno de Perdidos en la Noche, y mi primera pregunta va dirigida al director, a Matt Escalante, y a Matt, pues por favor, platícame, compártenos a la audiencia de Sin Embargo, un poco de dónde nace esta película. Es una película que te regresa a lo que ha caracterizado a tu cine, me refiero a este acercamiento a la realidad dolorosa de México, lo haces otra vez desde tu estado natal, Guanajuato, un estado que se distingue por la violencia creciente, también por este problema minero que tiene y las desapariciones. Platícame un poco cómo fue ir hilando todos estos aspectos en la cinta para contar esta historia. Sí, pues bueno, gracias por la invitación, por tenernos aquí. Una película que se va acumulando de alguna manera, la historia que co-escribí con mi hermano Martín, ahí en Guanajuato, mucha de la inspiración viene del hogar, ha sido así en todas mis películas, incluso la que no filmé en Guanajuato, Los Bastardos, que trata sobre algo muy guanajuatense, que es la migración también, ¿no? Pero bueno, son guanajuatenses porque yo ahí crecí y ahí me gusta filmarlas, ¿no? No vivo en la Ciudad de México, simplemente me gusta poder tener el lujo de filmar las películas ahí en Guanajuato. Sí, digo, me interesan como siempre esos problemas que vienen de la desigualdad, de la injusticia y de la mayoría de los mexicanos que viven en situaciones de mucho riesgo, ¿no? Y de vulnerables. Pero que a pesar de eso, pues viven también felices a pesar de todo, ¿no? Y entonces para mí también es importante mostrar esa felicidad, esa luz que hay en todos los mexicanos, mexicanas, y no olvidar eso. Por eso la película también tiene mucho humor y mucha luz y esperanza. Tratando esos temas a la vez quise llegar a ellos desde un ángulo tratando de ser fresco, tratando de abordarlo desde un ángulo nuevo. Y por ahí me interesó el ángulo de la fama y del poder a través de la fama también, ¿no? Fernando, quiero platicar contigo sobre este personaje, Rigoberto, un personaje diferente, un personaje que nos hace cuestionarnos muchas cosas, entre ellas, por supuesto, esta relación que hay con lo artístico y la violencia, ¿no? ¿Cómo se representa? ¿Tú qué pudiste reflexionar a partir de ello? ¿Cómo fue conocer a tu personaje, acercarte a él y entenderlo? Me parece muy interesante la óptica que añade a Matt en esta película, ¿no? Como la figura que juega en este personaje que están depositados un montón de espejeos respecto al sentido de hacer arte, ¿no? De hacer arte en un contexto de violencia, de desigualdad como el nuestro. Y me parece muy interesante como, bueno, este personaje que de pronto parece que es el villano de la historia, ¿no? El antagonista y luego, bueno, creo que más bien no se redime, me parece, pero sí... La responsabilidad de esta atrocidad se reparte entre muchas pequeñas partes y pues vemos que realmente el villano de la historia pues es el sistema, ¿no? Es el capitalismo, es un modelo económico que pues que orilla a la gente a situaciones muy desesperadas, ¿no? Y cómo somos cómplices de esto, ¿no? Simple y sencillamente por habitar el mundo hoy en día pues ya somos partícipes de un montón de despojos y de opresiones y de violentaciones. Y bueno, particularmente el arte, ¿no? Pues que desde una óptica podría ser la actividad más pura, ¿no? De la humanidad, ¿no? Al carecer de un sentido práctico, pues es la manera de reconfigurar nuestro mundo. Entonces, pues se enmarca en el capitalismo y se convierte en un producto más, ¿no? Fernanda, por favor, platícame pues cómo fue habitarlo porque vemos una relación adolescente distinta a las que estamos acostumbrados, ¿no? A personajes más suaves, a entenderlo de otra manera y tú nos explicas a través de tu personaje que el amor se vive de diferentes formas con este acompañamiento que haces, ¿no? ¿Puedes platicarme un poco más? Sí, claro. Sí, hasta cierto punto siento yo que puede ser un amor más puro, por así decirlo. Siento yo que también estar enamorado no siempre se trata de pues estar siempre bonito y de que bonito es todo y te quiero mucho y así, que obviamente también hay eso. Pero yo lo siento más puro porque hay mucha complicidad entre Jasmine y Emiliano, una amistad, algo más familiar de estar unido siempre pues contra lo que se vive y contra lo que, pues no contra, sino pasando por el hecho de lo que está viviendo Emiliano. O sea, también Jasmine es alguien muy, muy empática, Jasmine es muy empática, entonces creo que también eso y ver cómo sufre Emiliano y cómo quiere hacer justicia por su propia mano, también creo que ella en el fondo está de acuerdo con eso, porque pues inevitablemente ella también está viviendo en el mismo entorno y en el mismo contexto que Emiliano, o sea, para ella también es algo como de ella misma, por así decirlo, que a través de su amor puede haber como una esperanza al cambio porque pues Jasmine es eso en la película, un rayo de esperanza pues entre tanta, entre tanto caos. Amad, pues hablando un poco de esto que vemos en la película, nos pasa que cuando estamos rodeados de todas estas noticias tan dolorosas, tan violentas diariamente, y de pronto lo vemos en la película también, pues todos estos aspectos de la realidad de México, las desapariciones, este sistema que ya está, pues sí, vicioso de todos estos, de toda esta impunidad, ¿por qué dejar también viva justamente esta llama, como lo recalcaba Fernanda, de estos personajes que emanan como cierta luz, como para recordarnos que no todo está tan mal? ¿Tú por qué lo haces? Digo, yo lo interpreto un poco así, pero quisiera que tú me compartieras lo que pierdes. Sí, pues así creo que es la realidad, digo, creo que por eso estamos, a pesar de estar todos, bueno, de estar viviendo en un país donde pasan cosas atroces, incluso a la gente que está sufriendo, están presentes, están ahí, hay esperanza, ¿no? Entonces es importante para mí poner ese contraste y poner esa luz, ese humor de repente también representado como humor en la película, porque me parece que es lo más verdadero, o sea, no, me parece impostado poner a gente caída y deprimida, porque esa gente no es la que yo veo cuando veo grupos de mujeres que están buscando a sus desaparecidos o al migrante que pasa por el desierto y puede ser que sobrevive o no. Cuando he convivido, conocido a gente que ha pasado esas situaciones, no veo gente agachada, deprimida, muerta, o sea, muerta en vida, la veo al contrario, muy viva, muy voraz, muy astuta, con mucho sentido de humor en muchos casos y muy presente que está viviendo y con la esperanza de que estén mejor las cosas. No te vas al desierto a cruzar y a arriesgarte así en una depresión, te vas porque crees que va a haber una luz, una esperanza, una felicidad que están anhelando ahí y así es también en los entornos aquí difíciles que creo que se viven, existe eso. Entonces a mí a veces también me ha chocado que en películas se anula eso o se hace unidimensional y solo se trata como con miedo a esos personajes y ese miedo hacia esas, entre comillas, víctimas, pues las deshumaniza y de alguna manera hasta las podría revictimizar, ¿no? Entonces para mí darle es peligro, es delicado y es complejo, pero se les tienen que dar los matices de humanidad contradictoria y que nadie es exactamente un santo ni nadie es una santa ni un demonio tampoco, ¿no? Entonces hay un punto medio que es importante y que es válido, que tiene luz y tiene oscuridad. Entonces eso busco en toda la película, de hecho, y en cada personaje también. ¡Gracias!